Hola a todos. Como venimos diciendo, gracias a las artes plásticas podemos representar el mundo que nos rodea, así como nuestros pensamientos, ideas o sentimientos. Esta sesión está dedicada al espacio y a la manera en que podemos grafiarlo. En ella, además, descubriremos diferentes maneras de llamar la atención de nuestros alumnos. Antes de empezar, vamos a conocer ciertos aspectos fundamentales de la percepción. Continuaremos aprendiendo a representar sencillas figuras en tres dimensiones y terminaremos, como siempre, viendo cómo trabajar en el aula, el espacio. Cualquier proceso que requiera de un aprendizaje se apoya en la percepción para obtener la información. ¿Sabéis cómo percibimos? La información del medio es recogida a través de los receptores sensoriales. Por medio de estímulos neuronales, ésta llega al cerebro y allí se procesa. Podemos decir entonces que la percepción es el proceso por el cual el sujeto interpreta y da sentido a la información del medio que le llega a través de los sentidos, transformando esas sensaciones en experiencias. He ahí, en la experiencia, la clave del aprendizaje de los niños más pequeños. Aprenden en la medida que van acumulando experiencias, porque todo es nuevo para ellos. En las percepciones, además de la experiencia, intervienen la creatividad y la imaginación. Como maestros, intervenimos en el proceso de la percepción mediante el control de la entrada de información que recibe el pupilo a través de la selección de los recursos didácticos específicos para cada uno de ellos, y también mediante el análisis de la salida de la información, según la respuesta que tenga el alumno en función de sus características y capacidades. La percepción visual tiene una gran relevancia en los procesos de aprendizaje de los alumnos de educación infantil y de los primeros cursos de educación primaria. Nunca debemos confundir percepción visual con visión. Visión es el hecho físico de recibir y sentir la luz. Percepción visual es procesar las imágenes visualizadas, relacionándolas y comprendiéndolas. Tener unos conocimientos básicos sobre la percepción nos puede ayudar a comprender algunos de los comportamientos de nuestros alumnos. Es importante saber que no todos percibimos de la misma manera porque cada uno de nosotros somos diferentes y nuestra mente procesa la información de un modo distinto. Los elementos de la plástica se perciben de manera diversa. Normalmente nos guiamos por el sentido de la vista, pero ésta nos puede engañar. Utilizamos los sistemas de representación para dibujar en el papel el espacio que nos rodea. Estos sistemas nos permiten grafiar en dos o tres dimensiones y con diferentes puntos de vista según nos interese. Así, empleamos el sistema diédrico para representaciones en dos dimensiones y los sistemas asonométrico y cónico para representaciones en tres dimensiones. Anteriormente hemos conocido los elementos básicos del dibujo, que son los puntos, las rectas, los planos y los volúmenes. Ahora, es importante conocer las vistas que se tienen de un objeto. Planta, vista desde arriba, alzado, vista de frente y perfil, vista lateral. Pero son tres o seis vistas. Yo diría que por cada cara tenemos dos vistas. No es así. Podemos mirar desde arriba y mirar desde abajo, mirar desde un lado, mirar desde otro y mirar desde delante o mirar desde atrás. Por tanto, tenemos dos alzados, dos perfiles o vistas laterales y dos plantas o vistas cenitales. Conocer las vistas de un objeto nos ayuda a representarlo en perspectiva. Las tres dimensiones de los volúmenes se corresponden de manera espacial con los ejes X, Y y Z. Ellos nos dan la orientación que van a seguir las dimensiones y según el sistema de representación que elijamos los colocaremos de maneras diferentes. Según el sistema de representación en el que dibujemos, el resultado es diferente. Para comprobarlo, vamos a dibujar un prisma rectangular de 6 por 4 por 5 centímetros en perspectiva caballera, isométrica y cónica. Si quiero trazar un prisma de 6 por 4 por 5 centímetros, estas medidas van a corresponder el eje X, 6 centímetros, el eje Y, 4 centímetros y el eje Z o altura, 5 centímetros. Para proceder a ello, lo único que tenemos que hacer es tomar esas medidas en cada uno de los ejes, 6, 4 y 5, y trazar rectas paralelas a cada uno de ellos por las medidas que hemos tomado. En realidad, cuando trazamos otros elementos un poquito más complicados, en el eje Y debemos aplicar un factor de reducción, pero en este caso, dado que se trata de un prisma, nos vamos a quedar con estas medidas. Para trazar el mismo prisma, en perspectiva isométrica, solamente cambiar los ejes. El eje Z se va a mantener vertical. El eje X y el eje Y van a formar 120 grados con este eje Z. Y a continuación, vamos a proceder de la misma manera que antes. Primero, tomamos las medidas en cada uno de los ejes, 6 centímetros en el eje X, 4 centímetros en el eje Y, 5 centímetros en el eje Z y trazamos paralelas. Si vemos que hay alguna imprecisión, después lo que hacemos es marcar con línea más gruesa el contorno final y así diferenciamos las líneas auxiliares del resultado. Ya tenemos nuestro prisma. La perspectiva cómica es diferente a las anteriores porque los ejes de proyección no son ortogonales. Vamos a hacerlo muy sencillo. Vamos a poner la línea de tierra, que es la base donde se apoya, y el punto de fuga, que es el punto al que van a llegar las líneas. Y a partir de aquí, vamos a trazar nuestro prisma. Mediremos 6 centímetros teniendo en cuenta el punto de fuga, es decir, 3 a cada lado. Y ahora vamos a tener en cuenta la altura de 5 centímetros. Lo que no voy a tener en cuenta va a ser la profundidad. Entonces, lo único que vamos a hacer va a ser llevar todas estas líneas al punto de fuga. Y le vamos a dar una altura aproximada, una profundidad aproximada. Subimos las líneas. Y si os fijáis, el efecto que nos queda es de profundidad. Vamos a repasar, igual que en el caso de la isométrica, nuestro prisma terminado. Ahí lo tenéis. Todas las líneas que están por detrás serían ocultas y no se verían, por lo que lo ideal sería dejarlas de manera discontinua. Para trabajar con los alumnos de educación primaria, lo ideal es empezar representando polígonos y figuras sencillas en dos dimensiones e ir añadiendo complejidad paulativamente mediante el grafiado de poliedros y figuras más complejas en tres dimensiones. Más allá de una enseñanza instrumental que puede llegar a ser tediosa si no están suficientemente motivados para el dibujo, es preferible buscar otras vías para llamar la atención de los más pequeños hacia el mundo de la geometría y la perspectiva. Lo ideal es que ellos sean capaces de reconocer formas geométricas en el espacio que les rodea, interior o exterior. Otra opción es recurrir a pintores conocidos que incluyan en sus obras motivos geométricos, como Picasso, Miró o Kandinsky. Conseguiremos con ello analizar las formas planas a la vez que acercamos el mundo del arte a los pequeños. En este punto es importante dialogar con los alumnos para lograr que vean más allá de lo superficial. Preguntas como ¿qué ves en el cuadro? o ¿qué más hay en él? nos ayudan a conseguir que los estudiantes analicen la obra que tienen delante de ellos. Asimismo, favorece el intercambio de opiniones entre los compañeros, creando un ambiente de respeto. Posteriormente se pueden realizar actividades de análisis plástico en el que distingan formas, texturas, colores y simetrías. Otras opciones son proponer la realización de un nuevo cuadro inspirado en el que tengan de modelo, dibujar aparte las formas geométricas encontradas o, por qué no, inventar una historia para ese cuadro. Para entender la perspectiva, la historia del arte es un gran recurso. Así pueden conocer cómo fue evolucionando la manera de dibujar y cómo se fue introduciendo la perspectiva en las obras, según ésta, fue avanzando. Y para practicar con ella, nada como empezar dibujando objetos cotidianos que estén a su alcance y terminar con el espacio que les rodea. Las TIC nos proporcionan grandes recursos para crear obras de arte a través del espacio y la geometría. No os olvidéis de ellas. Si contextualizamos las actividades y conseguimos que entiendan cómo la perspectiva se usa para representar el espacio, no sólo en el arte, sino también en otras disciplinas como el cine y los videojuegos, habremos enganchado a los estudiantes. Los pupilos han de saber que cada uno percibe de una manera diferente y que cada persona tiene unas experiencias distintas. Ellos derivan unas formas de expresión dispares, todas válidas y todas buenas. Valoraremos sus trabajos de forma individual, sin entrar en comparaciones. Cada uno tenemos un modo propio de representar el espacio que nos rodea. De hecho, la concepción del espacio en los alumnos más pequeños es una cuestión que les resulta difícil de asimilar. Recurramos a diferentes métodos para captar su atención y que lo lleguen a comprender de una forma lógica. Seguramente no todos lo entiendan de la misma manera, pero es que eso no se impide probar nuevas cosas. Como hemos dicho, resulta enriquecedor para ellos enseñarles técnicas y elementos directamente a partir de obras artísticas. Así, conciben el arte como un todo y no como varias partes sin conexión. Y es que es más importante que tengan claro el concepto de obra de arte que el concepto de cada uno de sus elementos. Recordad la teoría de la Gestalt, el todo antes que las partes. Eso sí, es fundamental que ya desde pequeños conozcan los tecnicismos y los vocablos empleados en la educación artística para que así enriquezcan su vocabulario y hablen con propiedad. Y sobre todo, dejemos que la experiencia que van adquiriendo les permita expresarse de manera natural. Para terminar con esta sesión, me gustaría despedirme con una cita de Goethe. Si yo pinto a mi perro exactamente como es, naturalmente tendré dos perros, pero no una obra de arte.